¿Qué día fue ayer? ¿Caíste en alguna broma? Sí, yo pensé que era broma lo de las vacunas para niños que no iba a haber, pero no, sí era verdad. Pues no, no era broma. ¿Qué te digo? Inocente, palomita. ¿Hiciste alguna broma tú? Ay, qué amargado. Bueno, pues ayer fue Día de los Santos Inocentes y por supuesto que en redes sociales se volvió tendencia. Algunos hicieron bromas, otros cayeron en bromas. Prestaron dinero. Unos prestaron, otros tuvieron prestado dinero. Prestaron otras cosas, ya no se las van a pagar. Pero eso ya no era broma. Eso ya no era broma. La broma va a ser dentro de muchos meses. Pues bueno, justo ayer entonces vamos a ver qué se dijo en redes sociales. Mucho tenía que ver con política, pero la verdad es que de eso no quise meterme y mejor puse por ahí. Lo que pasa es que ayer se dieron noticias que realmente muchos pensamos que eran bromas, pero no, es parte de nuestra realidad. Pero mira, Psiquiatría al Día dice, Feliz Día de los Inocentes a quienes perdonaron por enésima vez a su ex creyendo que esta vez se iba a cambiar. Dejen a Marlene en paz, por favor. Esto ya no es gracioso. Entonces no sería inocente, les dice de otra forma. Mira, aquí hasta... Este sí es el mío, fíjate. A ver. Un poco de humor negro. Hoy me subí a la báscula y pese nueve kilos de más. Casi lloro, pero recuerden que es Día de los Inocentes. En Shibáscula casi caigo en tu broma. Lo peor del caso es que te vuelves a subir hoy y no ha cambiado. No, no, no. Sube más. A ver, sigue. Alex, Febrero, hoy es el día perfecto para declararte a esa persona que te gusta. Si te rechaza, le dices feliz... Ah, claro, si este es un clásico de algunas personas me han contado. Hashtag Día de los Inocentes. No lo terminaste, le dices, Feliz Día de los Inocentes. Y te vas a llorar a tu casa, no pasa nada. Le dices, es broma, pero sí, es broma. Por dentro. No, ¿cómo es? Es broma, pero si quieres no es broma. No es... Ajá. Bueno, y dice Carolina Calvo, eso de la broma de embarazo... Ay, este es en mi tuit, mira. Eso de la broma de embarazo en este día, la neta, para mí ya no aplica, porque me contestan felicidades, o vaya, ya te habías tardado. Mi mamaria fiesta. Les tengo que decir, es panza natural. Lo mío es panza natural. Qué cosas, qué cosas. Sí me pusieron en mi post que subí en Instagram, y esa panza, yo, pues, ¿cómo que esa panza? Es diciembre. Estamos en felicidad. Esperaba, no se cansa de sumirla.